El árbitro del partido es de General Villegas, Ariel. Es de General Villegas, el árbitro es Alfredo Guerra, de General Villegas. Sus asistentes son... Rogelio Sánchez, Luis Velásquez y señoras, señores, ahí está Racing ingresando al terreno de juego. Racing con camiseta negra, pantalón blanco, medias negras, Racing que forma de esta manera. El equipo que conduce, Edgardo Leguizamón, salta a la cancha con Dagorret, Brian Montero con la número 4, Emiliano Otero con la 2, Renzo Frank con la 6, Vise Conte con la 3, Cobos con la número 8, Galarraga con la número 5, Ro Leiser con la número 7 y más adelante, Similán, Palma y Claro. Ahí está el equipo de Eduardo Castex que dirige el Tuco Leguizamón. Villalonga vestido totalmente de azul. El equipo visitante rumbo al círculo central lo dirige Martín Kreitz y forma de esta manera. En el arco, Iturburu, en la línea de 4, Furg, Aman, Ricagno y Crespo. En la línea media, Morel, Quiroga y Real. Y más adelante, el otro Ricagno que tiene este equipo, Abate y Monsalvo. El partido va a comenzar Racing moviendo la pelota por intermedio de Hernán Claro. El Pitu la va a mover hacia atrás para Palma o para Galarraga y el partido va a comenzar. Todavía tenemos mucho sol que nos pega y bien fuerte porque el cielo está totalmente limpio en la provincia de La Pampa. Señoras, señores, ya tenemos partido. Ya está jugando Racing contra Villalonga y Vise Conte es el que tiene la pelota, pero el primer pase es malo y va perdiendo la bola. Entonces la tiene Quiroga. Quiroga tira el pelotazo hacia adelante para Abate. Curta, el chico Otero, el árbitro del partido, ya está cobrando una falta contra el joven defensor de las divisiones inferiores que tiene Racing. Hay tiro libre para el equipo local. Tiro libre es ideal para Vise Conte que es zurdo, pero estando Palma. Este Palma, Ariel, es sobrino de aquel Omar Palma que pasó por River, ídolo de Rosario Central. Así que imaginate la pegada que tiene el onge. Hay tiro libre para Racing, o Palma o Vise Conte. Yo lo voto a Vise Conte, pero un minuto veinte. Tiro libre para Racing, tres jugadores en la barrera. Vise Conte o Palma. Va Vise Conte, tiró por lo bajo, pegó en la barrera. La pelota le va a quedar a Palma en el rebote, le pegó de zurda. Hay otro rebote y tiene que correr para recuperar la pelota Rollizer, que la tira afuera. Qué manera de desperdiciar un tiro libre. No la pudo agarrar bien Vise Conte, no la pudo levantar a la pelota. Ahora hay tiro libre para Villalonga, desde el costado derecho, en tres cuartos de cancha. Creo que el que le va a pegar a la pelota es Monsalvo. No le veo el número desde aquí, por ahí Lele me ayuda, desde abajo. Pero creo que es Monsalvo el que le va a pegar. No es Monsalvo tampoco. ¿Quién es el zurdo? Bueno, va a venir el centro al área. La pelota bien llovida, bien bombeada. El arquero que no sale. Y el cabezazo del número 6, ricaño, que se fue afuera. ¿Qué le pasó al arquero Dago Red? Adentro del área chica y no salió. ¿Cobró algún empujón? ¿Cobró algo el árbitro del partido? ¿Han visto algo ustedes? El árbitro que no está suel Dago Red, arriba para que vaya al pitoclar. Sí, coincido. Debe ser el sol, ¿no? Se venís ahí. ¡Mano a mano con el arquero! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Se durmieron en el fondo. Isaías Similán aprovechó y mandó la pelota a la red. Un pelotazo desde el área chica misma del área de Racing. La pelota voló, cayó cerca del área rival. Fue el número 2, creo que fue Lautaro Aman, el que dudó muchísimo. Que la saco, que no la saco, que la pelota picaba una vez, que picaba dos veces. Ahí estaba Isaías Similán, atento. Le virló la pelota desde atrás, se metió en el área y definió cruzado. A los 4 minutos del primer tiempo, Isaías Similán lo pone arriba Racing. Tiro de esquina que ya se hizo, vino para Palma. Palma tiró el centro del segundo. ¡Paló! La sacaron de cabeza y la va tomando Monsalvo. Tira el pelotazo, largo para Abate, curta de cabeza. Muy bien. El pibe Otero, firme el pibe. Pelota para Montero. Montero mete el pelotazo para el Pitu, claro. Se va a meter adentro del área el Pitu. Se abrió mucho, le pegó, igual se apuró. Se apuró el arquero abajo. Se quedó con la pelota el Pitu, claro. Se metió en diagonal. Agarró de volea esa pelota. La dejó picar primero y después le dio de volea. No la agarró bien. Me parece que se apuró el Pitu. Y el arquero tomó la pelota. Se perdió una buena chance Racing para aumentar el marcador Ariel. Muchísimas ventajas. Muy distraída la defensa de Villalonga. Vino la pelota para Roberto Cagos. Va a meter por la derecha en el área. Y el número 3, Crespo, tiene que jugar hacia atrás. El arquero la revolió para cualquier lado. Está apretado Villalonga atrás. Indudablemente tiene problemas en el fondo el equipo visitante. Lateral desde la derecha. Ahí vino la pelota al área. Similar en la cabecilla para Galarraga. Pero la saca un defensor y la tira larga. Ahí está saliendo Villalonga. La pelota vino para Monsalvo. Cruza la mitad de la cancha a toda velocidad. Ojo que pica Abate. Ojo que pica Abate. Ahí está Monsalvo. Le tiraron el cuerpo. Ahí está Monsalvo. Lo enganchó pero perdió la pelota. La va a recuperar. El número 7, Rial. Tiró el centro al área. El segundo palo. La bajaron. Ahí está Travesario. Pegó en el Travesario. Se ha salvado Racing. ¿Quién fue el que remató? Reventó el Travesario. Me parece que fue Juan Ricaño. El número 10. Se ha salvado Racing. Y el partido empieza a ponerse de maravilla. Y es importantísimo que Racing hoy sume de a 3 en su estadio. El Keco Franco. La pelota. Se complica un poco. Pero puede salir jugando igual. La tira para Viceconte. En la mitad de la cancha. El Mudo. Tira el pelotazo para Claro. Atención con esta posición adelantada. El banderín número 1. Es levantado. Tiro libre. Para Villalonga que pierde con Racing 1 a 0. En la mitad de la cancha. Se está jugando. En estos momentos la tiene Ricaño. Va abriendo para Crespo. Sobre el costado izquierdo. Pelea con Claro. Le ganó bien la posición. El hombre de Racing. Pelotazo de Montero para Claro. El Pitu va por la derecha. Mete el freno. El Pitu. Engancha. Ahí está el Pitu. Tira la pelota al medio para Gastón Palma. Le va a pegar. Tiró Palma. Hay un rebote. Y el arquero llega mansa a las manos del arquero. Rebotó y salió hacia atrás la pelota. El arquero no tuvo problemas en controlar. Y también sufrió con un tiro en el travesaño del equipo de Villalonga. Ahí se viene Crespo con la pelota. Y le puede pegar de zurda. Crespo tiró de zurda. Muy desviado. Afuera. Saque de arco para Racing. Que gana el partido 1 a 0. Tiroga con la pelota. Larga el pelotazo largo. Viseconte saca de cabeza. Le va quedando a Rollacer. Pero la perdió. Por eso la recupera el equipo vestido de azul. El equipo visitante. Pero va a Galarraga. Traba y gana en el círculo central. Va jugando para el Pitu. Claro que bien abrió. Hacia la izquierda para la subida de Isaías. Ahí está Similán con la pelota. Sale a marcarle un hombre. Isaías Similán retrocede un par de metros. Tira al centro. Después para el Pitu. No pudo definir. Tiene la pólvora mojada. No hay duda. Qué buena jugada de Isaías. Similán por izquierda. El centro. Y Hernán claro que no pudo definir con su pierna derecha. Mirá cómo se agarra la cabeza. El que está atrás del arco. Se ha salvado Villalonga. Sigue ganando Racing 1 a 0. Hay tiro libre que va a ser el jugador Crespo. Se llama Guillermo Crespo. El número 3 de Villalonga. Que va a tener que mover la pelota desde la izquierda. A ver, adentro del área está el jugador Abate. Emerson Abate. El número 9 es uno de los más grandotes. Y creo que es Ricagño el número 6. El que también subió para buscar el cabezazo. Va a venir el centro desde la izquierda. Crespo con mucha rosca. El arquero salió pero mal. ¡Gol! Posición adelantada. La cobró el asistente número 2. ¡Ah! Es increíble, Daniel, que aún el arquero no tenga una gorra. Es increíble con el sol muy de frente. Que le está molestando permanentemente. Se hace visera con su propio brazo. Y creo que una vez más el sol lo molestó. Sí, sin duda. Ahí está el gato Palma. Juega para Rollacer. Tira para Vise Conte sobre la izquierda. Vise Conte. Levanta la cabeza Vise Conte. La tira al medio. Pero se equivoca. Y Furg es el número 4 que tiene que sacar con su pierna derecha. Pelotazo largo. El Kekofran pone bien el cuerpo. Ganó la posición. Y la reventó. Pelota para el gato. Palma la peinó para Isaías. Posición adelantada. Ahí, ¿eh? Finita también esta. Tiro libre para Villalonga. Desde el fondo rápidamente lo hace su arquero. Claro para Montero. Uy, no fue bueno el pase. Montero tiene que retroceder. Tiene la pelota. Juega para Rollacer. Ahí está Rollacer. Va jugando para el Pitu. Claro, la bajó con el pecho. El Pitu levanta la cabeza. Va jugando para Rollacer. Este es para Palma. Palma para Rollacer. Tira un caño en el área. Le quedó a Palma. Y el remate se fue por arriba del travesaño. Saque desde el arco para Villalonga. Bien Racing. Esta jugada fue una jugada en conjunto. Una jugada colectiva. No terminó bien. Pero el intento fue muy bueno. La pelota se fue afuera. Ahí saque de arco para Villalonga. En la mitad de la cancha está la pelota. La tiene Montero. Montero jugando para el Pitu. Claro. Palma. Palma. La pisa Palma. Qué jugadores. Es distinto. Palma. Va jugando hacia atrás para Roberto Cobos. Cobos para Palma. Palma va a devolver para Cobos. Lo derribaron. Y el árbitro tendrá que mostrar la cartulina. Primera cartulina. Uno, dos, tres. Le hace con los dedos. Primera cartulina amarilla. Es para Monsalvo. Y le pegó duro, Ariel. No. Le pegó duro a Montero. Igual la pelota le queda a Morel. Tiene espacio para correr el número ocho de Villalonga. No retrocedió bien Racine. Ahí está Morel. 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 Tiró el centro. La sacaron de cabeza. Fue Galarraga. La pelota va a quedar cerca del área. Insiste Villalonga. Ahí está Crespo el zurdo. Tiró el centro. Buscando el segundo palo. No pudo cabecear bien el que entraba por el otro lado. Era Jonathan Furr, el número cuatro, que incursionó en el ataque. No pudo cabecear bien. Una buena jugada de Villalonga. No me gustaba cómo retrocedía Racine en esta jugada. Se ha salvado Racine. Por eso el partido sigue uno a cero en favor del equipo de La Pampa. Y ahora la va a tomar Real, que no es Jorge. La pelota vino sobre la derecha. Furr la va tomando. La va tirando al medio. Creo que es Monsalvo el que se viene por ahí. Abre sobre la derecha para un hombre que entra por allí de zurda. Le pegó al arco. El arquero dio rebote. No pudo Abate. Piden penal. Los muchachos de Villalonga piden penal. No le da el árbitro del partido. Abate cayó en el área. Otra jugada polémica. En la tarde de Eduardo Castex. Se ha salvado Racine de nuevo. Y Villalonga lastima cuando se viene. Otra vez me quedó por mirar el número del zurdo que va a patear. Pero me parece que es Crespo, que cruzó toda la cancha. Crespo el zurdo, que le pega muy bien, dicho sea de paso. Sabe que al arquero de Racine lo molesta el sol. Ahí está Crespo con mucha rosca al centro. Gol de Villalonga. Gol de Villalonga. Lautaro Aman. El número dos. Uno de los grandotes. El centro de Crespo con mucha rosca. Justo les decíamos que bien le pega el número tres. La pelota cayó en el área. Al arquero le está costando mucho. Y tiene que ver seguramente esto del sol. Lo cierto es que Aman, entrando por el segundo palo, empujó la pelota a la red. Tenía que ser un Aman, justamente. Para meter la pelota adentro y empatar el partido. A los 23 minutos del primer tiempo, Lautaro Aman lo hizo. Ahora Racine y Villalonga están empatando uno a uno. Es picante el técnico de Villalonga, ¿no? Tiene un carácter importante. Ahí está discutiendo con el asistente. Bueno, ahora se cruzan palabras. El Tuco Leguizamón mira desde lejos, como corresponde. El árbitro del partido habla con los dos técnicos. Y el Tuco le quiere explicar, me parece, Luciano. Yo no hablé, yo no dije nada. Vos lo tenés al lado. Bueno, hay lateral para Villalonga en el sector izquierdo del ataque. Ahí lo hace Crespo, manda la pelota adentro del área para Monsalvo, que tira el centro para Abate. La saca de cabeza el hombro de Racine. Creo que hubo un choque de cabezas, sí, atención. El árbitro tiene que parar el partido. Hubo un choque de cabezas entre Abate y creo que es el Keco Frank, a ver, o es Viceconte. Bueno, se chocaron las cabezas. El de Racine ya se paró, se puso de pie. El de Villalonga sigue en el piso y me parece que... Sí, Viceconte del lado de Racine y Abate, ¿no? El jugador de Villalonga que me parece se va a parar también. Ahí está Galarraga, juega para Montero. Montero por la derecha, va a tirar la pelota adentro. Resta el número cuatro, Furr. Va arriba Galarraga, la paró con el pecho. Bien, jugó para Isaías y Milán Movedizo. Va por la derecha. Isaías levantó la cabeza, se frena. Ahora lo tiene cerca Montero. Va retrocediendo Isaías y Milán va a enganchar. Sigue Isaías. Tiró el centro, rasante para Claro. ¡No, el córner! Lo trabaron justo. Lo llamaban a Claro. Ahí está. Apareció en el área y bien metido de número nueve el centro de Similán. Claro que estaba para definir, pero lo trabaron justo. Hay córner para Racine que ahí juega bien. De mitad de cancha en adelante juega bien, Ariel. Desde el costado derecho se hizo el córner. Ahí está Palma. Juega para Montero. Montero tiene al centro el cabezazo del Keco. Fran desviado. Saque de arco para Villalonga. 27 minutos 40 del primer tiempo. Están empatando uno a uno en Castex. Tiro libre desde la derecha. El gato Palma. El especialista para pegarle. Ahí vino el centro de Palma. El cabezazo. El segundo palo. Y Galarraga se lo perdió. Tirando la bocha por arriba. Uy, qué posibilidad. Se perdió Racine. Se lo perdió Galarraga. Y esto sigue en 29 minutos. 21 a 1. Buen trabajo de Isaías. Buen trabajo del pibe. Hay lateral en ataque para Racing por la izquierda. 33 minutos. 1 a 1 está el partido. Ahí se hizo el lateral. Vino la pelota para el Pitu. Claro, claro. Para Rollacer. Y este para Viseconte. Viseconte le pegó al arco. Al techo del arco. Me parece que Viseconte quiso tirar un centro. ¿Qué querés que te diga? Le salió al arco. Y la pelota quedó en el techo. Saqué de arco para Villalonga. Pero Crespo se la regala. Agarraga tiene que aprovechar Racine esta. Ahí está Palma. Palma para el Pitu. Por arriba del travesado. El remate del número 9. Qué pelota le puso Palma. Qué distinto que es Palma. La visión del terreno de juego que tiene este número 11 de Racing. Que yo siempre digo es el 10. Tiene la 11, pero es el 10 de Racing. Se lo perdió el Pitu, claro. El que saca en definitiva es Rollacer. Que todavía no ha entrado demasiado en el partido. Ahí se viene el pelotazo para Abate. Emerson está metido dentro del área. La potencia de Emerson. La tiró por arriba el arquero. Arriba se quedó con la pelota. Es peligrosísimo. Emerson Abate, el número 9 de Villalonga. Es bravo, eh. La pide Rollacer que se cruzó toda la cancha y Montero. Preferir jugar sobre la izquierda para Viseconte. El zurdo lo va tirando al medio. La pelota queda en el pecho de un rival. La recupera, agarraga, juega para Gastón Palma. Le puede pegar de zurda. No es su fuerte pegarle de zurda. Le pegó mal. Pelota fuera. Saque de arco para Villalonga. Treinta y seis minutos del primer tiempo. Uno a uno está el partido. Racing con la pelota desde atrás. La tiene Viseconte. Pelotazo de 70 metros para buscarlo al Pitu. ¡Claro! Va al Pitu claro por Madrid. Se va a meter adentro del área. La bajó el Pitu claro. Isaías se metió también. A ver qué hace el Pitu. Le pegó al arco al primer palo. Y arriba. Pelota que se va. Y Racing se pierde. Otra chance. Muchos se enojan. Pero no creo que la haya hecho mal claro. Lo que pasa es que nadie se metía adentro del área. Solamente si Milani estaba marcado por lo menos por tres jugadores azules. Viseconte con la pelota. Juega para Montero. A ver cómo la baja. Perfecto. Montero. La tira para Palma. Palma se mete adentro del área. Ahí está Palma con la pelota. El número 11. Que es centro. Tiró Palma para el Pitu. Le bajó de cabeza. Pelota para Cobos. Ahí está. Se demoró Cobos. Una eternidad. Demoró Cobos. ¿Qué pasó con Roberto Cobos? Se demoró muchísimo y perdió una chance pero muy clara de convertir el segundo gol. Increíble lo que se perdió Racing, Ariel. Claro, no lo acompaña a la hora de defender. Y sí, va muy bien a la hora de atacar, ¿no? Exactamente. Tiro libre que hace Crespo. Vino al centro. Al área. Gol. Aman. Posición adelantada de nuevo. Uy, otra polémica. Pero otra pelota que lastima a Racing. Otra pelota parada que lastima a Racing. Otra vez Aman, el número dos, entrando solo. Definió. El asistente levantó el banderín. Cubró posición adelantada. Otra polémica en la tarde. Pero más allá de las polémicas, las dudas que nos deja Racing a la hora de defender en las pelotas detenidas. Bueno. Tiro libre. Guillermo Crespo para entrarle de nuevo. Ahí vino el centro. Al área chica. Ahora sí, salió el arquero y le metió los puños. Estuvo bárbaro Dago Red. La pelota le queda a Monsalvo. Monsalvo, Monsalvo. Le puede pegar de sur de Monsalvo. Se acomoda Monsalvo. Abrió sobre la izquierda para la subida de Ricaño. Ricaño para Crespo. Crespo no quedó bien perfilado para meter el centro. Se sacó de encima un hombre y se viene. Ahí está Crespo. El centro al segundo palo. Le bajaron de cabeza. Fue Aman y el arquero tuvo que mandar la pelota al córner. Otra vez ganó Aman de arriba y el arquero Dago Red. Mandó la pelota al córner. Se ha salvado Racing de nuevo. Está lindo el partido por lo menos, ¿no? Desde la izquierda. Guillermo Crespo, uno de los mejores jugadores de Villalonga. Por lo menos en el primer tiempo haciendo este lateral. Cuando el árbitro indica el centro de la cancha, señoras, señores. Ha terminado el primer tiempo. En el Héctor Nervi. Un partido con mucho para contar. Un partido entretenido. Racing, Villalonga. Están en pato. Están encenderse las luces del estado. Empezó el segundo tiempo. Ya tenemos partido Villalonga y Racing. Cuando se prenden las luces del Héctor Nervi. Pelotazo largo para Abate. Le gana Silliman. La pelota le queda a Rial. Rial jugando para el número 10, para Ricaño. Tiene al centro. Rebota en Silliman. Y se va por un costado. La pelota es lateral. De las luces están prendidas y el sol está cayendo detrás de uno de los arcos. La tarde se va transformando. El Noche y Racing que se viene con Montero. Montero tirada para Claro. El Pitu Claro le puede pegar. Va a tocar para Palma. Palma sí le puede pegar. Palma le pegó. Y la pelota pegó en la parte externa de la red. Se ha salvado Villalonga. La pegada de Gastón Palma. Se fue cerca del palo izquierdo. Se ha salvado Villalonga. Y hay tiro libre que va a hacer desde la derecha Gastón Palma que tiene las manos en la cintura. Silliman se metió dentro del área y Similán está detrás de él. El centro de Palma. El arquero con total seguridad arriba. Se queda con la pelota y sale jugando rápido y de contra. Lo busca a Abate. La pelota pica a una vez y Vice Conte la tiene que jugar hacia atrás. Eh, pero fue pase de Vice Conte al arquero. Tendría que haber cobrado el árbitro del partido. Palma lo tiene Roleiser por el medio. Le entrega la pelota de 7. Roleiser. Abre por la derecha para Galarraga. Galarraga. Bueno. Le quiso pegar al arco de zurda. Mal parado. Incómodo. Le pegó muy mal. Pelota fuera. Saque de arco para Villalonga. Tira un puñalazo hacia la derecha para Montero. Que bien le bajó Montero por la derecha. Montero para el Keiko Fran. Y Keiko Fran va a tirar el centro. Pero no es bueno el centro. Y el arquero arriba. Salió y descolgó sin problemas. Estuvo muy bien el arquero. Que ya metió la contra. ¿Qué pelota metió el arquero? Pelota para Abate. Tiene un caño. Mano a mano con el arquero. ¡Está! Se lo perdió. Emerson Abate. Se lo perdió la pelota. Se fue contra el palo derecho. Fue una jugada extraordinaria. Que partió de los pies del mismísimo arquero. Y Turburu. Que metió un pelotazo bárbaro sobre la izquierda. Abate. Se sacó de encima un hombre. Y cuando quedó mano a mano con el arquero. Definió abajo. Digan que le erró al arco. Se lo perdió Villalonga. Gran quite de Quiroga. Después mete el pelotazo sobre la derecha. Para que vaya Ricaño. Juan Ricaño. Número 10. Tiró al centro. La baja Abate. Dentro del área. Cayó Abate. Pide penal. Y no le dan. Se queja el número 9. Otra polémica en la noche. Se viene la contra de Racing. Isaías y Milán. Trae la pelota por el costado izquierdo. El Pitu Claro se mete de 9. También Montero. Ahí está Similán. A ver qué hace Similán. Dos hombres que van quedando en el camino. Abre sobre la derecha para Montero. Montero levantó la cabeza. El Pitu por el segundo palo. Ahí vino el centro. Para el Pitu Claro. Lo bajó con el pecho. Y está. El arquero con la pierna. Tremenda atajada. El arquero con la pierna izquierda. Salvó la caída de Villalonga. Lo tenía el Pitu Claro. Y el arquero Iturburu. Estuvo notable para con la pierna izquierda. Salvar la caída. Y se viene la contra. Y se viene por la izquierda Villalonga. Y la tiene Real. Va peleando Real con la marcación del pibe Otero. Traba y gana el Keco Fran. Bueno, se puso lindo de golpe el partido otra vez. Viseconte y Palma. También está Isaías Similán. Una falsa barrera entre Similán y Palma. Para mí le va a pegar Viseconte. ¿Qué querés que te diga? 17 minutos 30. Ahí va. Montero. Por arriba del travesaño un metro. Por lo menos. Saque desde el arco. Otra chance desperdiciada por Racing. Galarraga roba la pelota. La manda al cielo. La pelota va a caer en el círculo central y la toma Claro. Juega para Palma. Palma tirándola para Roleiser. Roleiser para... ¿Quién es? Isaías Similán que va por la derecha. Isaías la tiró para Palma. Habilitado por la derecha. Palma. No tiró bien el centro Palma. Le falta eso. La puntada final. Ahí vino Viseconte con la pelota. Toda máquina va por el costado izquierdo. Viseconte tira el centro al área. Corta Amann y saca Amann. Morel no puede ponerle el pecho a la pelota. Le va a quedar a Palma. Ahí está el gato Gastón. Tira la pelota para Viseconte. Sobre la izquierda. Viseconte tira el centro. La arrestan de cabeza. Pero le va a quedar al Pitu. El Pitu de Sur. No está bien el Pitu. De Sur de aquí se definir. Una masita le salió. El arquero bien. Gracias. Tiro libre. Se hizo rápido. Pelota para Palma. Palma por lo bajo. Lo busca Alan. Alan la tiró hacia adelante. Corrió y ganó. Ahí está Alan. Va a tirar el centro. Alan. Pelota al área. Y ahí está el Pitu. Por arriba del travesario. Lo que se acaba de perder. El número nuevo de Racing. En esta sí. En esta estaba bien claro. Estaba bien posicionado. No la agarró bien a la pelota. Qué chance. Se perdió el Pitu. Claro. La tiró por arriba. Y el partido sigue 1 a 1. Ya. Rolayser. Tira el pelotazo para el Pitu. Que el Pitu por más que no le salgan las cosas. Va siempre. Porque es un jugador extraordinario. Ahí está el Pitu. La tira para Gastón Palma. Palma para Claro. Hernán va por el costado izquierdo. A ver qué hace Hernán de Zurda. Tira el centro. Le salió al arco. Y la pelota quedó en el techo del arco. Quiso tirar en un centro. No le pegó bien. Claro. Le dio con la de palo en esta. ¿No? Ahí se viene Abate. Mano a mano con el arquero. Está Abate. Tiró por lo bajo. Y la pelota se fue contra el palo izquierdo. Lo que se ha perdido. El número 9 de Villalonga. Otra vez marcó muy mal Racing. Y Emerson Abate quedó mano a mano con el arquero. Definió suavecito, suavecito. Pero la pelota se fue contra un costado. Se salvó de milagro Racing. Ariel. Mayor Racing. Le va a quedar al Gato Palma. Pelota dominada ahí contra el piso. El Gato tira la pelota dentro del área. Para el Pitu. Claro. Ahí está el Pitu. Tira el centro para Susan. El arquero abajo. Abajo el arquero. Se quedó con la pelota en la primera que tiene Susan. Casi la manda a guardar el partido. Sigue uno a uno. Ahí se viene con la pelota. El número 10. Ricaño. La tiró para Abate. Ahí está metido dentro del área. Abate tiró el centro. El segundo. Palo para Quiroga. Que no pudo definir bien. Creo que era Quiroga. Se lo perdió Villalonga ahora. Y el partido tiene esto, ¿no? Que por ahí es como que se despierta. Cambio de frente notable para la subida de Roleiser. Roleiser por la derecha. Se viene Roleiser. La tiró para el Pitu. El Pitu de taco para Gastón. El remate. Un rebote. Se lo ha perdido Racing. Ay, ay, ay. Creo que la colita del número 5. La colita del número 5 de Villalonga. Por un par de días no va a ser cacona, ¿no? Con semejante pelotazo. Terrible. Ahí vino la pelota. Para Alan Kassar. Con mucha velocidad. Alan se quedó con la pelota. Y va a encarar él. Ahí está Alan Kassar. Por izquierda. Se frena Alan. Se metió en el área ahora. Tira el centro del segundo palo para Susani. Se la sacaron. Le quedó al Pitu. ¡El arquero! Contra el palo izquierdo. Le quedó al Pitu. ¡Qué bueno el palo! Se ha salvado. Se ha salvado de milagro Villalonga. Lo que se ha perdido el Pitu. Increíble. No, no. Jugada de Racing. Ahí se viene Seliman. Tira la pelota. Para el Pitu. Este para Susani. Este para el Pitu. Y está. Gol, 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 gol de Racing. Gol. 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 De Racing. Por fin, Hernán. Por fin, Hernán. Te tenía que quedar una. Y la tenías que definir. Por fin, Hernán. A los 34 minutos del segundo tiempo. Qué bien se entendieron. Con Silvio Susán. De cabeza se la bajó. Lo metió en el área. Lo dejó mano a mano con el arquero. Y tantas veces que perdió. Pero en esta. En esta. Claro. Definió. Y lo pone a Racing arriba. Y claro, 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 claro que gana Racing Hernán. 34 minutos del segundo tiempo. Gana Racing 2 a 1. Y Seliman sale jugando con Biciconte. Cambió con Seliman el tema, ¿no? Me da la sensación. Atención con Racing. Atención con esta. La tiene Susán. Picó Alan. Picó Alan. Estabilitado. Mano a mano con el arquero. Si la hacen, viene el tercero. Alan Kasser. Grite, grite, grite. La picó. Gol. 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 Lazo de Racing. Alan Kasser. Como quien no quiere la cosa. Quedó mano a mano con el arquero. Tic. Se la picó. De vaselina, dirían los gallegos. Qué bien la jugó Racing de contragolpe. Lo vieron, Susán. Entró maravilloso en el partido. Lo vio a Alan Kasser que picaba al vacío. Solito y solo. A los 41 minutos le entregó una pelota. Perfecta. Alan Kasser. Quedó mano a mano con el arquero. El arquero salió a achicar. Se la picó el número 17. Se la tiró por arriba para concretar el tercero. Y la alegría de los hinchas de Racing. Sí, lo hizo Alan Kasser. Racing gana 3 a 1. Qué manera de definir. Se viene Sepúlveda. Le pegó al arco Sepúlveda desde lejos. Contra el palo derecho. Saque de arco para Racing gana 3 a 1. El equipo del Tuco Leguizamondo. Pero también habla de una fuerte proyección que tienen tanto los dirigentes como el cuerpo técnico. Que apuesta fuerte. Apuesta muy fuerte a ese trabajo en conjunto. En el mix que producen los inferiores con los primeros equipos. Y la alegría de los hinchas son Racing gana. Señoras, señores, ha terminado el partido. Ha ganado Racing 3 a 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!